¡Hola! ¿Qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Angie, espero que todos estén muy bien. En este día vamos a aprender a hacer estas hermosas flores gigantes que tengo aquí en este lado. Como se dan cuenta, esta flor tiene un foco, así en la noche la podemos utilizar como lámpara, si ustedes gustan. O igual la pueden hacer así, sin foco, como estas dos que tengo aquí. En esta ocasión vamos a hacer el video en dos partes. En esta parte les voy a enseñar cómo hacer lo que es la flor. Y en la segunda parte les voy a enseñar cómo hacer el tallo de la flor, la base en donde vamos a poner las flores. Y también les voy a enseñar a cómo poner el foco en una de las flores, si ustedes así lo gustan. Así que en esta parte les voy a enseñar a hacer la flor. Así que si les interesa saber cómo se hacen estas hermosas flores, sigan viendo este video. Vamos a necesitar papel crepé, ese es el que yo estoy usando. Lo compré en la tienda en línea en Amazon.com. Es de 50 por 200 centímetros cada rollo y necesitamos un rollo y medio por cada flor. Así que pueden comprar los rollos por separado o comprar dos paquetes como este, si van a ser flores de diferentes colores. También vamos a necesitar la plantilla para hacer los pétalos. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan descargar la plantilla siguiendo las instrucciones. También vamos a necesitar tijeras, cinta verde, con un paquete les alcanza para tres flores, silicón, un tubo PVC de tres cuartas pulgadas de grosor. Lo pueden comprar en la tienda de Home Depot, Menard o en cualquier ferretería. Lo largo del tubo dependerá de lo alto que ustedes quieran la flor. Necesitamos un lápiz o una pluma y algunos clips. Extendemos el rollo del color que hayan elegido. Cortamos el pétalo de la plantilla. Colocamos la plantilla en una esquina simplemente para medir desde dónde vamos a ir doblando el papel. Con la ayuda de una regla la colocamos a un lado, así como se los muestro. Quitamos la plantilla. Doblamos el papel sobre la regla. Y nos aseguramos de que la plantilla quede dentro del papel doblado y de preferencia que sobre un poco de espacio en los lados. Nos aseguramos también aquí abajo. Ya que tenemos la medida exacta, podemos ir poniendo algunos clips para sostener el doblez y seguimos doblando como un acordeón guiándonos del primer doblez que hicimos. Ya que tenemos cinco dobleces de un lado, acomodamos la plantilla con la línea sobre los dobleces y con unos clips la sostenemos junto con el papel. Y con las tijeras vamos cortando alrededor del pétalo grande. Y así es como vamos a obtener cinco pétalos grandes. Ahora, de la misma forma, cortamos otros cinco pétalos del otro lado. Y así cortamos diez pétalos grandes que son los que vamos a necesitar. Y ahora cortamos el pétalo pequeño. Y del papel que nos sobró del primer rollo, sacaremos solo dos pétalos usando el mismo método como sacamos los pétalos grandes. Y luego tomamos otro rollo nuevo y sacaremos once pétalos más, ya que de los pequeños vamos a necesitar trece pétalos. Aquí ya tengo los trece pétalos pequeños y también aquí están los diez pétalos grandes. Ahora vamos a tomar un pétalo de los pequeños, lo vamos a doblar a la mitad y con las tijeras vamos a cortar el pétalo haciendo lo más pequeño de los lados, así como se los muestro. Y así nos va a quedar. Ahora en las orillas de arriba vamos a ir estirando con mucho cuidado las orillas de esta forma. Este pétalo lo vamos a apartar por un momento y ahora tomamos el resto de los pétalos tanto grandes como pequeños y vamos a hacer lo mismo, estiramos con cuidado las orillas. Ya que tenemos listas las dos medidas ahora con las tijeras y con demasiado cuidado vamos a tomar el pétalo de esta forma y con las tijeras vamos a ir raspando el pétalo de esta manera alrededor de toda la orilla. Y así nos va a quedar. Ahora sostenemos el pétalo por la parte del centro y estiramos hacia los lados suavemente como se los muestro así tiene que quedar de atrás un poco abultadito estiramos un poco de la parte de abajo y de los lados y así nos va a quedar. Y lo mismo haremos con todos los pétalos de las dos medidas. Y aquí ya tenemos los pétalos listos. Ahora tomamos un pedazo de papel de 8 por 30 centímetros lo doblamos a la mitad a lo largo y ahora lo doblamos a la mitad de esta manera y luego otra vez a la mitad. Y con la pluma dibujaremos la mitad de un corazón y luego doblamos a la mitad y con las tijeras cortamos. Cortamos un poquito la parte de abajo y solo vamos a necesitar 3 corazones y los vamos a estirar de esta forma a los 3. Ahora les ponemos un poco de silicón abajo en la orilla y los vamos a pegar en la boca del tubo de esta forma y así pegamos los otros dos pétalos. Ya que cubrimos el tubo vamos a pegar primero el pétalo que teníamos apartado pero antes vamos a formar el pétalo con las tijeras y lo vamos a pegar en el tubo de esta forma que la curva del pétalo quede con los pétalos pequeños que acabamos de pegar ponemos silicón aquí abajo y vamos pegando y envolviendo el tubo con cuidado y tratamos de abrir un poco el pétalo de arriba y lo pegamos por completo y así nos quedará Ahora empezamos a pegar los pétalos pequeños tomamos un pétalo y lo colocamos sobre la misma altura del que acabamos de pegar vamos acomodando el pétalo que no quede muy aplastado ponemos silicón en un lado pegamos ponemos más silicón sobre toda la orilla envolvemos acomodamos y volvemos a pegar y ahora abrimos un poco el pétalo de aquí arriba como se los muestro Ahora tomamos otro pétalo y lo vamos a pegar a la misma altura pero colocando esta curva del pétalo aquí en este hueco de esta forma ponemos silicón aquí abajo en la orilla del pétalo y luego pegamos lo vamos acomodando y abriendo un poquito por la parte de adentro de la misma forma vamos a ir pegando el resto de los pétalos pequeños ponemos silicón en la orilla los acomodamos cubriendo los huecos y vamos pegando alrededor de cada pétalo y así seguimos hasta terminar de pegar todos los pétalos pequeños ¡Gracias! 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 y así queda solo con los pétalos pequeños ahora vamos a empezar a poner los pétalos grandes antes de pegarlos vamos a reducir un poco la parte de abajo del pétalo vamos a poner un poco de silicón aquí en el centro hacemos un doblez y pegamos y hacemos lo mismo en los lados ponemos un poco de silicón hacemos un doblez y pegamos y del otro lado hacemos lo mismo y así nos quedará lo vamos a hacer con todos los pétalos grandes ya que los tenemos así ahora los vamos a pegar sobre la flor tratando de que el pétalo quede más arriba de los pétalos pequeños no importa que se vea esto aquí después se va a tapar con las hojas ponemos silicón aquí a un lado lo pegamos y después ponemos silicón en toda la parte de abajo del pétalo y pegamos y de esta forma vamos a pegar el resto de los pétalos grandes alrededor de toda la flor y así de sencillo hicimos la flor y ahora para cubrir esta parte de atrás vamos a poner las hojas para hacer las hojas vamos a tomar el rollo de papel crepe en color verde y lo vamos a poner a lo largo de lo que mide el rollo que es 50 centímetros y vamos a cortar a 18 centímetros de ancho asegurémonos que lo largo del papel sea donde el papel se puede estirar ahora doblamos a la mitad a lo largo y con las tijeras cortaremos una media luna como se los muestro y así nos queda la hoja y ahora vamos a ir estirando un poquito las puntas como yo se los estoy mostrando con mucho cuidado y delicadamente ahora con la goma de un lápiz o una pluma y con cuidado iremos marcando algunas líneas de esta forma en toda la hoja y así nos quedarán las hojas y por cada flor haremos cuatro hojas ponemos silicón en una de las puntas pegamos desde el tallo y ahora pegamos en medio de toda la hoja y pegamos sobre la flor y así terminamos de poner las otras tres hojas y ahora con la cinta verde vamos envolviendo el tubo desde aquí arriba hasta terminar el tubo y así nos quedará esta hermosa flor y podemos doblar un poco el tubo para que la flor quede viendo para enfrente si así lo gusta recuerden que en el próximo video les explicaré cómo hacer la base para poder parar las flores y cómo poner el foco a las flores no se lo pierdan verdad que fueron muy fáciles de hacer así que no se pierdan el video que viene porque les voy a enseñar cómo hacer el tallo y la base de estas hermosas flores nos vemos y mientras tanto que Dios los cuide y los bendiga hasta la próxima bye 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 bye